Mujeres del mundo. Esta nota les encantará, pues les revelaremos algunos secretos para vestir que las harán lucir más buenotas que nunca garantizado. Estos estilos de vestimenta harán que se pronuncien y luzcan más tus curvas. Sin duda, quedarás fascinada con este secreto. Tres trucos de belleza que te harán lucir más guapa, hermosa y voluptuosa. Rallas horizontales. Este es uno de los trucos de vestimenta más conocidos por las chicas, la ropa con líneas horizontales nos hace lucir más delgadas, pero no solo eso, también ensanchan tus caderas y hacen lucir tu gusto más grande. Todo gracias al efecto óptico que estas líneas generan. Para aumentar ese efecto ensanchador, lo mejor es que utilices líneas blancas y negras. Son los colores que mejor le sientan al cuerpo. Blusas con peplum. Seguro conoces este tipo de blusas, pues se han puesto muy de moda últimamente, la razón es muy lógica, hacen lucir a las mujeres con una mejor figura. Este tipo de curvas fueron creadas específicamente para crear ese efecto curvilíneo que estamos buscando. Sin duda, te harán lucir hermosa, resaltando tu gusto y permitiendo que la cadera y el trasero tengan el protagonismo necesario en tu look. Faldas circulares, sin duda, esta es la falda en el mundo que más resalta y reluce tus curvas. Su mismo diseño permite hacer lucir a las caderas con más figura, por lo que también tu trasero se verá beneficiado ante los ojos de los demás. ¡Gracias!